Hola con ustedes Yamile Camargo, que bueno que estén conmigo, pueden llamar al resto de la familia para que vengan y escuchen estas recomendaciones, estos consejos, digamos estos hábitos que debemos tener en nuestra vida aquí con la psicóloga Yamile Camargo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como siempre, así es de que pueden decirle al resto de la familia que vengan y se sienten a hablar. Vamos a hablar de los buenos modales, los buenos modales. Eso suena como un tema de viejitos, como eso por allá, el libro de urbanidad de Carreño y no sé qué más dicen los abuelos, pero hablemos de los buenos modales. Los buenos modales es algo a lo que yo a veces con los niños que trabajo en las instituciones escolares les pregunto, ¿ustedes saben qué son los buenos modales? Muy pocos niños, ni siquiera reconocen la palabra. Entonces yo quiero hablar hoy de los buenos modales, esos buenos modales que nos permiten a nosotros de pronto hasta elegir pareja, hasta elegir de pronto un buen amigo, hasta elegir una buena amiga, porque cuando uno ve que la persona tiene como esos buenos modales, esa buena ética, esos buenos valores, uno dice, wow, qué chévere, por aquí es. Y realmente la idea es que no pasen de moda, que no pasen de moda porque para uno realmente es triste ver cómo se sube una persona mayor, una persona de edad avanzada, una señora embarazada a un bus. Y los chicos van, antes se hunden más en la silla pegados al celular, a nadie le interesa. Parece que se nos quedó la empatía y parece que nosotros no sabemos de cómo colaborarle a los demás, de cómo ser solidarios frente a la problemática de la edad avanzada o de una mujer embarazada. Si usted va por la calle y ve a una ancianita, ayúdela a pasar la calle si se le dificulta, porque debemos tratar de mantener esos buenos modales. Y eso comienza en casa cuando llega la visita y uno le dice al niño, salude, ahora ya ni saludan. Entonces no se trata solo de criticar a estas generaciones porque tal vez ellas no tienen la culpa, solamente son el producto de lo que nosotros hemos hecho de ellos. Entonces la invitación es recuperemos los buenos modales, las buenas costumbres, la costumbre de saludar, de subirse a un transporte público y de saludar. Habrá quien nos conteste la costumbre de darle el puesto a una persona cuando lo necesita en una fila, primero los adultos, primero las embarazadas, los que tienen niños, pero la indiferencia nos está matando. Entonces yo sí quiero que ustedes trabajen esos valores en casa para que tratemos, no pueden ser perfectos, pero no podemos cambiar el mundo, pero con que tratemos de cambiar un buen ser humano y le enseñemos a nuestro hijo que siempre abra la boca para saludar, que si usted es una persona que puede ayudar a los demás lo haga, pero realmente esos buenos modales no pueden cambiar, esos buenos modales de decir buenos días, hasta ese buen modal de sentarnos a la mesa, coger los cubiertos adecuadamente, hasta esas buenas normas que nos enseñaban antes en la calle no botar basura. Todo eso hace parte de las buenas costumbres, pero eso comienza en casa. Por eso yo quiero invitarlos a ustedes a que repasemos las buenas costumbres, a que le digamos a nuestros hijos que esas buenas costumbres no pasan de moda, no ser groseros, no ser, digamos, unas personas que simplemente vamos por la vida enfocadas en lo de nosotros y no nos damos cuenta que al lado, al lado, siempre va a haber alguien que tal vez necesita nuestra ayuda. Y eso va en esas buenas costumbres y en esos buenos valores, el valor de la honestidad. Esos valores no se van perdiendo en la vida porque sí, usualmente cuando una persona es deshonesta y en este país que realmente estamos marcados en este momento por la corrupción, podemos decir que esos valores tal vez se perdieron de ese niño que algún día unos padres muy posiblemente no le enseñaron a ser una persona que le hiciera daño a los demás con sus acciones. Entonces, procuremos que los valores vuelvan, procuremos que todo eso de los buenos modales, por favor, no se pierdan. Por eso quiero invitarles a ustedes a que no se pierdan de estos espacios y de estos buenos consejos que les estamos dando. Los buenos modales que no deben pasar nunca de moda.